El jefe delegacional de Benito Juárez, Jorge Romero, inauguró la decimocuarta feria del empleo en esa delegación, en la que se ofrecen 1.100 puestos de trabajo que incluyen niveles de operarios, técnicos y profesionistas de nivel licenciatura, con salarios que van desde los 4.000 hasta los 25.000 pesos y participan cerca de 80 empresas de diversos giros y sectores de la actividad económica. Esta feria se ubica en el Deportivo Benito Juárez, en la Avenida Municipal Libre, Yuxmal, Colonia Santa Cruz, Atoyac, hasta las 5 de la tarde. No es el gobierno quien crea las fuentes de empleo en este país, sino los empresarios que invierten, que continúan apostándole al desarrollo de México y que sobre todo valoran y confían en la calidad de trabajo de los mexicanos y particularmente de los vecinos de Benito Juárez y de toda esta ciudad.